¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas emitir una factura al crédito desde el portal de la SUNAT. Para realizar este procedimiento tienes que ingresar a la página oficial de la SUNAT sunat.gov.p seguidamente te vas a la opción operaciones en línea y nos dirigimos a esta opción que dice mis trámites y consultas. Le damos al botón ingresar te va a solicitar que ingreses tu RUC usuario y contraseña y una vez que estamos dentro del sistema nos vamos a la opción empresas, comprobantes de pago sistema de emisión electrónica SOL y seguidamente a la opción factura electrónica. Y como puedes ver aquí tenemos la opción emitir factura esto es válido para aquellos contribuyentes acogidos al impuesto a la renta de tercera categoría y acogidos al régimen especial del impuesto a la renta, régimen MIP tributario así como también para aquellos contribuyentes que están acogidos al régimen general. Entonces una vez explicado ese detalle vamos a esta opción emitir factura. Bueno aquí nos aparece una lista de opciones en este caso vamos a emitir una factura al crédito marcamos aquí la opción al crédito luego nos pide si es que está sujeta al régimen de detracciones en este caso no indique si es una factura de exportación también indicamos que no ingresamos el RUC del contribuyente o de nuestro cliente luego hacemos un clic fuera y automáticamente el sistema reconoce la denominación o razón social o el nombre y también la dirección del contribuyente. Bajamos hasta el final y le damos al botón continuar. Seguidamente vamos al botón para poder adicionar los productos o servicios que vamos a facturar. Vamos a adicionar aquí marcamos si es un bien o servicio en este caso es un bien aquí marcamos la unidad de medida hay diferentes opciones en este caso lo voy a dejar solamente como unidad aquí vamos a ingresar el número de unidades también en este caso son 11 y vamos a ingresar la descripción correspondiente aquí en la descripción también un detalle importante no se recomienda colocar tildes o algún otro carácter especial porque sale la información de forma distorsionada. Una vez que hemos ingresado a la descripción el siguiente detalle es muy importante tenemos el valor unitario recuerda que este valor unitario está sin IGB y corresponde como su nombre lo indica al valor sin IGB por cada una de las unidades por lo tanto si usted quiere convertir un importe total a un subtotal es decir sin IGB lo que tiene que hacer es dividir entre 1.18 por ejemplo vamos a suponer que el importe incluido IGB es de 200 soles al dividirlo entre aquí en la parte superior entre 1.18 le damos al botón igual tenemos este importe 169.49.15.25 a nivel de 4 o 5 dígitos podemos considerar aquí en esta parte para poder obtener el valor unitario y finalmente aquí en la parte final podemos ver el importe total de la factura en este caso ya tengo aquí el valor unitario ingresado a nivel de 5 dígitos y como podemos ver en la parte final nos aparece el importe total .999 y con esto ya le damos al botón aceptar y aquí podemos visualizar ya que nos sale un número entero de esa forma entonces se llena lo que corresponde a la descripción y los importes para nuestra factura si queremos realizar una modificación ingresamos aquí en el botón editar en este lápiz y podemos hacer algunos cambios correspondientes o también desde este botón podemos eliminar este ítem que hemos ingresado finalmente le damos al botón continuar aquí de ser necesario se agrega algunos datos relacionados con la factura los documentos relacionados información del crédito en este caso vamos a ingresar de forma obligatoria y aquí también tenemos lo relacionado a la información al crédito que es un dato que tenemos que ingresar de forma obligatoria porque nuestra factura estamos emitiendo al crédito ingresamos a esta opción el monto pendiente de pago en este caso va a ser cancelado en una sola cuota y el importe total es de 5.500 le damos al botón agregar cuota la fecha de vencimiento en este caso es a 30 días y el importe que nos van a pagar como se trata de una sola cuota tenemos que ingresar el importe total damos al botón registrar y ya hemos registrado lo que corresponde a la información al crédito aquí podemos agregar alguna otra información relacionada de corresponder el caso como órdenes de compra código de la unidad ejecutora según lo que solicite el cliente seguidamente le damos al botón continuar nos sale el preliminar de la factura aquí en la parte final nos sale la información al crédito en una sola cuota a 30 días y finalmente le damos al botón emitir aceptamos y ya tenemos nuestra factura emitida y enviada a la zona aquí podemos descargar el pdf así como también el xml para poder enviar a nuestro cliente bien amigos eso es todo en el presente video si te gusta el contenido que estamos compartiendo y aún no te has suscrito al canal es el momento para que puedas hacerlo recuerda activar la campanita para que no te pierdas de ninguna de las publicaciones que estamos compartiendo con el mayor gusto para todos ustedes nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!